Seis establecimientos de Tuxtla Gutiérrez agremiados a la Canirac recibieron un certificado que los acredita como espacio 100% libre de humo de tabaco, esto en cumplimiento a lo dispuesto en la ley federal para el control del tabaco y su reglamento. La Canirac se pronuncia a favor de la salud y de los espacios libres del humo de tabaco. Espero se sumen a estas acciones más restaurantes de nuestro estado. Con estas acciones a favor de los espacios libres de humo de tabaco, el gremio restaurantero se suma a los trabajos que se realizan en el país para mejorar las condiciones de salud de la población. Se ha demostrado que el humo del tabaco tiene más de 4.000 sustancias tóxicas, entre ellas las que producen cáncer, específicamente una sustancia que se llama alquitrán. Es necesario hacer actividades de prevención y no de curación. Resaltó que el promedio de vida para los mexicanos es de 75 años, pero los vicios como el consumo de tabaco disminuye considerablemente este rango de edad. Con imágenes de Freddy Velásquez para 10 Noticias, Amelia Gómez.